No quiero estar sin él, pero no sé ¿Qué voy a hacer de él sin él? Si no puedo estar con él Y no quiero estar sin él, no, no, no Si queda en uno de ustedes, no debo estar con él No, 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 no Sé que mi manera de ser me gusta mucho lo que quiere Y sé muy bien que acabas de llegar a querer Y sé muy bien también que se olvidará de mí Pero no sé ¿Qué voy a hacer sin él? Si no puedo estar con él Y no quiero estar sin él Pero no sé ¿Qué voy a hacer sin él? 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 Gracias por ver el video.